Dicen que el tiempo no perdona Dicen que el amor es vida pero también mata Todo el tiempo hay un problema La paz es buena pero no funciona Pasa la tortilla Voy a festejar de igual manera La vida es buena y la gente es mala Hoy brindo por la gente que me odia Amor y paz pa los frenes que me aprecian Lo que escuchan mis canciones sirve tan fama Gracias, yo no tengo nada Pero en la pollo se valora, decora El gueto dice pulo cuando suena mi rola Amo la vida aunque sea dura Soy cotizado como en la amapola Muchos dicen que no pero no paro bola Unos me dan ala y otros me la quitan Así se vive en este mundo que demencia Toqué la puerta y no me respondían La vida dio un giro y me saqué la lotería ¿Quién lo diría? Solo en el sonido en la avenida Claro que ya no vamos de gira Vienen conmigo los frenes que son de Cora Los que me dieron cuando no tenía nada Ustedes saben quiénes son Se les ama No queremos trato con ningún infama Estoy hablando con los que no me creían No me saluden ustedes son mala vibra Yo voy pa' arriba vale pija lo que digan Siénteme química Lo mío es natural la música me llama Confisa sabe la historia Lo hicimos por amor y marcamos la diferencia Talento, garifuno en la casa Yo fundé mi propia escuela Escuchando Panamá y Jamaica Gracias a aquellos que sembraron la semilla Hoy en día se cosecha buena música Tirando plena aunque el tiempo no perdona Todos tienen la corona pero yo sigo en la zona Ten cuidado con la cima Porque hay muchos que te quieren de mentira Dicen que el tiempo no perdona Dicen que el amor es vida pero también mata Todo el tiempo hay un problema La paz es buena pero no funciona Me acuerdo que no teníamos pero soñábamos No perdimos el enfoque y seguimos la voz Esa era la misión meterle corazón Menos pretexto más trabajo y más motivación Nunca negativo yo sigo metiéndole sazón Sabía que el tiempo me daría la razón A mí no me hace falta mi pan de compo Todavía tengo paz en mi interior Eso no me lo quita ningún cabrón Yo sigo pa'lante soy el tiempo En esto me retiro y yo lo siento Música es mi vida, te comento Persigo el sueño desde que tenía cinco Tengo los eres dando brinco Que porque no me retiro sigo un pico Cuando saco mi trabajo se le limpio Me acuerdo cuando solo era el sueño Me subí a la tarima a descanso Y todo por amor al movimiento Hay quienes no valoran el esfuerzo Me tiran con todo pero yo no me molesto Malo negativo no me presto A mí no me hace falta tu veneno Ay, 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 ay Esto se llama tiempo, tiempo, sin reverse, entiendo La tuna en hierba Con romelito, ¿quién? Pra, 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 pra Digo mal llarno Ay, 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 ay Tú sabes cómo la sexy hoy La tuna en hierba